Baby Bus ¡Un mapa del tesoro! ¡Oye, excavadora! Si me ayudas a cavar en busca del tesoro, te daré la mitad. ¿Tesoro? ¡Acámoslo! Excavadora, cavar. Excavadora, cavar. Cava la tierra en busca del tesoro. Cava con su gran pala. ¡Acaba! Cava con su largo brazo. ¡Acabar! ¡Conseguimos dos cajas! ¡Puedes quedarte con la pequeña! ¡Yo me quedaré con la grande! ¡Guau! ¡Muchas caracolas! ¡Mi nariz! ¡Tu nariz se quedó gigante! ¡Déjala reírte! ¡El verdadero tesoro debe estar por allí! ¡Acabar! ¡Excavadora, cavar! ¡Excavadora, cavar! ¡Cava la tierra en busca del tesoro! ¡Cava con su largo brazo! ¡Acabar! ¡Cava con su gran pala! ¡Acabar! ¡Conseguimos dos cajas! ¡Puedes quedarte con la corta! ¡Yo me quedaré con la larga! ¡Un molinete! ¡Ju-jú! ¡Mi grosero! ¡Pareces un mandril! ¡Deja de reírte! ¡Voy a encontrar el tesoro! ¡Sigamos cavando! ¡Acabar! ¡Excavadora, cavar! ¡Acabar! ¡Cava, cavar! ¡Cava, cavar! ¡Cava, cavar! ¡Cava, cavar! ¡Cava un hoyo gigante! ¡Cuidado! ¡Cava un hoyo gigante! ¡Cuidado! ¡¿Quién cavó tantos hoyos?! ¡Que alguien nos ayude! ¡Holk, por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Holk! ¡Holk nos ayudará! ¡Holk nos ayudará! ¡Holk nos ayudará! ¡Holk nos ayudará! ¡Deben dejar de cavar! ¡Miren! ¡La gente se lastimó! ¡Lo siento mucho! ¡Lo digo en serio! ¡Wow! ¡Yay! ¡Holk eres el mejor! ¡Soy un camión de construcción monstruo! ¡Sí! ¡Yay! ¡El tesoro debe estar aquí! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Ayuda! ¡Nunca volveré a cavar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ves! ¡Soy muy rápido! ¡Ja! ¡Pero yo soy más fuerte! ¡La velocidad es más importante! ¡La fuerza es más importante! ¡Velocidad! ¡Fuerza! ¡Entonces hagamos una competencia! Ok, estoy dentro ¿Quién de los dos es el mejor? ¿Quién es el mejor automonstruo? ¡Vámonos! ¡Listos ya! ¿Quién atrapará al ladrón primero? Yo, por supuesto ¡Mira y aprende! ¡No puedes atraparme! ¡Oh, no! ¡Mira lo que hago yo! ¡Te tengo! Ahora ya sabes que yo soy el mejor, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos de nuevo! ¿Quién de los dos es el mejor? ¿Quién es el mejor automonstruo? ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Listos ya! ¡Cuidado! ¡Aquí voy! ¡Ayuda! ¡Te tengo! ¡Oh, no, no! ¡Con más fuerza! ¡Ayuda! ¡Hey! ¡No te preocupes! ¡Aquí estoy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Parece que soy el mejor automonstruo! ¡Esta vez tuviste suerte! ¡Emergencia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Hop-a-hoo! ¡Hop-a-hoo! ¿Quién de los dos es el mejor? ¿Quién es el mejor automonstruo? ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Soy el mejor! ¡Hey! ¡Está demasiado lejos! ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¡Hey! ¡Mi brazo no es lo suficientemente largo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Tenemos que cooperar! ¡Hagámoslo juntos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Seremos las fuertes tú y yo! ¡Los mejores automonstruos! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Hagámoslo! ¡Agarra mi mano! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me salvaron! ¡Misión cumplida! ¡Qué suerte que seas tan rápido! ¡No! ¡Qué suerte que tú seas tan fuerte! ¡Ja! ¡Si trabajamos juntos podemos ser los mejores autos monstruo! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es tan grande! ¡Lo logré! ¡Ja! ¡Ja! ¡Achuu! 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 ¡Estornudo! ¡Achuu! ¡Estornudo sin parar! ¡Achuu! ¡Estornudo! ¡Ayúdanos! Ambulancia monstruo La ambulancia monstruo en camino está Ella ayuda a los pacientes ¡Salud! Todo el mundo está muy dando a estar La ambulancia monstruo nos ayudará ¡Achú! 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 ¡Estornudo! ¡Achú! ¡Achú! ¡Estornudo sin parar! ¡Achú! ¡Achú! ¡Estornudo! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Patrulla monstruo! ¡Achú! La patrulla monstruo en camino está Él mantiene a salvo a los demás ¡Achú! ¡Salud! ¡Achú! ¡Salud! Todo el mundo estornudando está La patrulla monstruo nos ayudará ¡Achú! ¡Achú! ¡Señor marmota! ¡Achú! ¡Perry! ¡Mira! ¡Por fin ha florecido mi flor gigante! ¡No lo riegue! ¡Achú! 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 Toda la ciudad está estornudando por causa del polen ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Achú! ¡Achú! Tenemos que llevar esta flor al bosque ahora mismo ¡Equipo de rescate monstruo! Mantenemos a salvo a los demás ¡Achú! ¡Salud! ¡Achú! ¡Salud! Todo el mundo estornudando está El equipo de rescate monstruo ayudará ¡Achu! 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 El equipo de rescate monstruo ¡Achu! 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 Haciendo su trabajo ¡Achu! 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 El equipo de rescate monstruo Trabajando juntos nos ayudará ¡Oh, yeah! Este lugar es perfecto para ella ¡Oh, siento haberles causado tantos problemas! ¡Hey! ¡Hoo! 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 ¡Hoo! ¡Hola! ¡Ven a comer unos snacks! ¡Guau! ¡Niom, niom, niom! ¡Oh, oh! ¡Emergencia! ¡Fuego, fuego por doquier! ¡Llamas ardientes! ¡Queman, queman! ¡Fumo negro peligroso! ¡Muy caliente! ¡Ayudo! ¡Camión de bomberos! ¡Brum! ¡Brum! ¡Camión de bomberos! ¡Brum! 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 ¡Camión de bomberos! ¡Brum! ¡Brum! ¡Camión de bomberos! ¡Monstruo! ¡Aquí va el gran camión de bomberos! ¡De todo él se encargará! ¡Mira su larga manguera! ¡El fuego se apagará! ¡No te preocupes! ¡Camión de bomberos! ¡Monstruo te salvará! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Emergencia! ¡Fuego, fuego por doquier! ¡Llamas ardientes! ¡Queman, queman! ¡Pumón negro peligroso! ¡Muy caliente! ¡Ayuda! ¡Au! ¡Pum! ¡Camión de bomberos! ¡Brum, brum! ¡Camión de bomberos! ¡Brum, brum! ¡Camión de bomberos! ¡Brum, brum! ¡Camión de bomberos! ¡Monstruo! ¡Aquí va el gran camión de bomberos! De todo, él se encargará Mira su larga escalera El fuego se apagará No te preocupes Camión de bomberos, monstruo Te salvará ¡Tengo agua! ¡Tengo agua! ¡Detente! ¡Eso es aceite! ¡Oh, oh! ¡Emergencia! Fuego, fuego, por doquier Llamas ardientes ¡Queman, queman! Fumo negro, peligroso ¡Muy caliente! ¡Ayuda! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Oh, no! Camión de bomberos va ¡Va! Camión de bomberos va ¡Va! Camión de bomberos va Camión de bomberos monstruo, misión cumplida ¡Camión cisterna! ¡Estás perdiendo gasolina! ¿Qué está pasando? ¡Oh no! 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 ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Mi trasero ardiendo está! ¡Ah! ¡El fuego persiguiéndome está! Ia! 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 Fuego Oha! 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 Caliente Ia! 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 Fuego Oha! 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 Caliente Oh, fuego fuera de aquí ¡Oh! Mi trasero sigue ardiendo ¡Ah! El fuego me sigue persiguiendo Ia, 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 fuego Oa, 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 caliente Ia, 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 fuego Oa, 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 caliente ¡Oh, fuego fuera de aquí! ¡Oh! 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 Mi trasero sigue ardiendo ¡Ah! El fuego me sigue persiguiendo Ia, 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 fuego Oa, 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 caliente Ia, 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 fuego Oa, 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 caliente ¡Oh, fuego fuera de aquí! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Au, au, au! ¡Oh, no, 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 no! ¡Caliente! ¡Oh, no! ¡Apaguemos el fuego con tu helado! ¡Bomba de helado! ¡Fuego! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No! ¡El helado aumentará el fuego! ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Súper tornado! ¡Oh! ¡Ja! ¡Eh, hey! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ey! ¡Gracias por ayudarme! ¡Parecen unos ancianitos con barba blanca! ¡Es muy urgente! ¡Por favor asegúrese de entregarlo a tiempo! ¡Por supuesto! ¡Será entregado una hora! ¡Rápido paquete especial! ¡Oh no! ¿Quién puede ayudar? ¡Es una misión especial! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos! Delivery Express ya está aquí ¡A cualquier lugar! ¡Sin problema! ¡Lo entregaré por ti! Delivery Express ya está aquí ¡No importa el clima o la hora! ¡Nada me detendrá! Corriendo contra el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Corriendo contra el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegaré a tiempo! ¡Seguro estoy! ¡Vamos! ¡Todos los paquetes se cayeron! ¡Que alguien me ayude! Emergencia, emergencia, los paquetes no están ¡Vamos, misión de rescate! ¡Puedo hacerlo, vamos! ¡Oh! ¡Ayuda, por favor! ¡Esto lo debo entregar a tiempo! ¡Ok! ¡Yo me encargo! Entrega de delivery, voy a ayudar A cualquier lugar, sin problema, lo entregaré por ti Entrega de delivery, voy a ayudar Soleado o lluvioso, nada me detendrá Corriendo contra el tiempo, ¡vamos, vamos! Corriendo contra el tiempo, ¡vamos, vamos! ¡Llegaré a tiempo, seguro estoy! ¡Hey! ¡Hola! ¡Señor! Tengo que entregar un paquete urgentemente Necesito su ayuda ¡Déjamelo a mí! ¡Brum, brum! ¡Vamos ya! ¡Es muy lento! ¡Oh, no! ¡Brum, brum! ¡Acelera! ¡Sigue siendo muy lento! Corriendo contra el tiempo, ¡no, no, 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 no Corriendo contra el tiempo, ¡no, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡El tiempo se acabará! ¡Mi paquete está en camino! ¡Déjame checar! Corriendo contra el tiempo, ¡vamos, vamos! Corriendo contra el tiempo, ¡vamos, vamos! Corriendo contra el tiempo, ¡a toda velocidad! ¡Vamos, vamos! Entreguemos el paquete de Liberia Express Con prisa, todos juntos, ¡lo podemos lograr! Entreguemos el paquete de Liberia Express Con prisa, uno a uno, ¡vamos a entregarlo! Corriendo contra el tiempo, ¡vamos, vamos! Corriendo contra el tiempo, ¡vamos, vamos! ¡Ramitu! ¡Hurra! ¡Llegamos a tiempo! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Dejen de saltar! ¡Vamos a bañarnos! ¡Mírate! ¡Necesitas bañarte! ¡No lo necesito! ¡Oh! ¡Aaron, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tengo una idea ¡Ah! Los autitos muy sucios están A bañarnos De polvo y barro cubiertos están A bañarnos Los grandes cepillos Los grandes cepillos hacen Swish, Swish ¡Wow! Lula, 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 hey Salpicando agua Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Cepillos giratorios Limpiando la cabeza Limpiando el cuerpo ¡Qué diversión! Con ventiladores Tú secando el cuerpo Tú secando las ruedas Tú estamos limpios ¡Abañarse! ¡Abañarse! ¡Detente allí! ¡Abañarse! 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 ¡Abañarse!